Recordemos que la Corte Constitucional determinó que el último estado de excepción enviado por el presidente Novoa cumple con las normas constitucionales. El dictamen lo emitió el pasado 2 de agosto. De acuerdo con esta sentencia, el decreto de estado de excepción es válido exclusivamente sobre la causal de grave conmoción interna, algo que por supuesto sigue afectando al turismo. Para hablar de aquello, estamos ahora con el ingeniero Carlos Abad, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena. Carlos, muy buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Javier Méndez, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Cuénteme, ¿cómo está la situación en una provincia tan bella, pero también tan golpeada por toda esta situación de la inseguridad, de la crisis sociopolítica además que vive el país? Le escuchamos. Bueno, la provincia de Santa Elena obviamente puede ser una de las provincias que vivimos o dependemos al menos un 75% de la población directamente del turismo. Y con todas estas medidas, aparte obviamente que ya hemos venido golpeados, no solamente por parte de la pandemia, había conmoción social en el 2019, luego la pandemia y ahora estamos con todos estos estados de excepción que no han cesado ya desde estos últimos dos gobiernos. obviamente la situación económica en referencia al turismo en lo que es la provincia de Santa Elena ha pasado de peor a caótica. Bueno, no vemos realmente en este momento todavía una salida. Las estrategias que hemos adoptado realmente se han agotado y seguimos realmente en un declive. Entonces cada día vemos más. Siempre obviamente estamos realmente con una buena perspectiva, que se viene un nuevo, una buena temporada, la siguiente temporada, la siguiente temporada, la siguiente temporada, pero volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que la recuperación del turismo de la provincia de Santa Elena se ve estará muy, muy complicada. Ahora, ¿cuáles son entonces ante esto, Carlos, las propuestas, ¿no? Propuestas de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena para de alguna manera aliviar toda esta situación? Y sabemos que Santa Elena, una de las principales fuentes de ingreso es precisamente el turismo. Sí, en realidad hemos pedido, pidiendo, nos hemos sentado realmente con las autoridades en diferentes ocasiones. Unas principalmente fue lo que es un alivio financiero. Los que han podido acceder realmente a este alivio financiero de una forma u otra, el refinanciamiento de deuda con la banca pública, pero los plazos se han vencido y todavía no hemos podido realmente recuperarnos económicamente. De hecho, el turismo sigue a la baja en este momento, decir, realmente volver a pedir lo que es un alivio financiero, luego los plazos se vencen, ¿qué podemos hacer? Yo creo que las estrategias que podemos adoptar, seguir poniendo en emergencia, en estado de emergencia, en estado de conmoción, de guerra, lleva realmente un mensaje en este sentido equivocado hacia el resto del, no solamente del país, sino internacionalmente. Nadie quiere viajar a un país donde podemos ver que está en un estado de guerra. Yo creo que la estrategia del gobierno como del Ministerio del Turismo se debería cambiar en ese aspecto. Es cierto que hay un problema gravísimo con el tema de la inseguridad, pero eso es una parte que tiene que trabajar realmente el gobierno, yo creo que con medidas un poco más drásticas, pero asimismo brindar corredores de seguridad, tener realmente una presencia de la fuerza pública en todos los sectores. Ahora, Carlos, también desde el gobierno, ¿no? Se habla de nuevas medidas tributarias para atraer inversiones, promocionar destinos turísticos, modernización de infraestructura, por supuesto también. Pero, ¿cuán aterrizable y cuán viable a corto plazo eso es en Santa Elena? No, no es, o sea, no hay un plan a corto plazo, podemos hablarlo en ese sentido. O sea, no hay una mala estrategia, está bien, o sea, hay muchas planificaciones, no hay mucho que se puede hacer realmente en Santa Elena. De hecho, desde el último gobierno, como plan para realmente generar más plazas de empleo, para volvernos equitativos, es justamente la creación de la sede de las zonas exclusivas en lo que es en el Cantón, en Salinas, el repotenciamiento de lo que es el aeropuerto y así consecutivamente tenemos muchos recursos que hay que repotenciarlos, hay que traerlos. Estamos conscientes que eso es una inversión y es un plan, no es a corto plazo, es a mediado y a largo plazo. Pero hay que empezar con aquello. Pero la necesidad en este momento, en este momento justamente de lo que se está viviendo para que no se siga perdiendo realmente empresas, cerrando las puertas, plazas de empleo, en fin, yo creo que hay que trabajar un plan más completo. La seguridad tiene que ser en este sentido la prioridad, lo que tiene que ser inmediato. Dentro de los gas, dentro de las cámaras, hemos estado trabajando incansablemente, en todo lo que hemos asistido, todo lo que son las promociones, las vitrinas turísticas, las ferias turísticas que se han hecho. Hemos invitado gente, expositores desde la parte de afuera, terminamos un congreso internacional hace tres, cuatro días, realmente nos estamos retroalimentando. Pero nada de esto haría sentido si la inseguridad sigue latente. Y más aún si seguimos promocionando o seguimos realmente diciéndole al mundo que el Ecuador está en guerra. Yo creo que el mensaje que damos realmente no es positivo. Sí, estamos en guerra, tenemos un problema de inseguridad, pero eso es lo que tenemos que trabajarlo adentro. Pero también tenemos que presentar hacia el mundo cuáles son las opciones, qué seguridad vamos a dar. Copiemos lo que ha pasado, un ejemplo, Colombia. Colombia tuvo un problema mucho más grande que nosotros, pero les brindaba seguridad y el turismo continuó. El turismo no tuvo una declive tan grande como la que estamos teniendo en el Ecuador. Pasó y sigue pasando y ha pasado en México de la misma forma. En este caso, cuando a las declaratorias de los estados de excepción, obviamente no venían acarreando tampoco los toques de queda. Tú no viajas a un país, a una ciudad, a un destino turístico, donde la libre movilidad no existe, donde a las ocho o diez de la noche tú te tienes que encerrar. ¿Qué tipo de turismo quiere ir a encerrarse? Entonces yo creo que en ese sentido, obviamente no funciona. Lo que sí, reforzar la seguridad definitivamente. Reforzar la seguridad definitivamente es de lo que más se replica a nivel nacional y no solamente en el sector turístico. Mire que Ecuador se ubicó en el puesto 80 de 119 países, medidos en el último índice de competitividad turística. Vecinos como Colombia, usted lo ha mencionado, ¿no? Y están hasta 30 puestos por encima. ¿Pero qué nos hace diferente a Colombia y también, por ejemplo, a Perú? Dos países que están al norte y al sur de nuestro país, pero que también son conflictivos en cuanto a temas de la inseguridad y también temas del narcotráfico. ¿Pero qué los hace diferentes entonces al nuestro para poder ellos ser mucho más potentes en el sector turístico? Hay varios temas. Uno es justamente los controles, ¿no? El control, la seguridad, la promoción turística. Hablemos un ejemplo, Perú. Perú viene teniendo, digamos, una marca país que han venido trabajando por muchísimos años y lo hacen muy bien a nivel internacional. Yo creo que eso ayuda muchísimo también la presencia de la marca, la identificación como marca, como país alrededor del mundo. Otro de ellos, obviamente, como decir, Colombia. Colombia, si nosotros vamos por la frontera norte, hay corredores, hay corredores de seguridad donde realmente la fuerza pública realmente te acompaña hasta los destinos, te encuentras en los destinos. Otra de las cosas es justamente la competitividad en los precios. Nosotros, o sea, está en lo que es, podemos decirlo, en la calidad de servicio, en la calidad realmente de sus instalaciones. ¿Por qué? Porque son más competitivos. Nosotros queremos, si tú, le hago un ejemplo, en el Ecuador quiere ponerse un buen televisor en una habitación, no te deja de costar 800, 1.000, 1.200 dólares. Colombia, Colombia tiene un precio, un ejemplo, de 400 dólares. Y eso hace también más llamativo, ¿no?, donde puedas brindar realmente a un mejor precio, una mejor comodidad. Y eso es lo que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos los precios más altos en el sector. Ahora, Carlos, en este sentido también el ministro de Turismo, ¿no?, Niels Olsen, ha informado, pues, que el gobierno sigue trabajando, que va a lanzar un programa de reactivación del sector en el marco de la actual crisis de seguridad que vive nuestro país. Pero, ¿alcanza o no alcanza con eso también? Bueno, no hay un mal plan. Yo creo que con Niels hemos venido trabajando en muchísimas ferias, se ha venido trabajando en varias estrategias. Hemos trabajado en la declaratoria. Un ejemplo tenemos en el perfil costero hoy en día, especialmente en la provincia de Santa Elena, la declaratoria de dos puntos específicos como rincones mágicos. Viene con ello justamente inversión, viene con ello la promoción, el darle un poco más énfasis al destino, a la provincia, al lugar. Y hay que seguir trabajando. O sea, no podemos decir que hay una estrategia mala, pero hay que trabajar en las estrategias que sí funcionan. ¿Qué es lo que nos está acechando? Yo creo que el mensaje que tenemos que dar en este sentido, obviamente, que tiene que ver, no solamente se trata de lo que podemos brindar en este momento, el producto que tenemos, sino darle ese sentido de seguridad realmente al visitante, y no solamente al visitante extranjero, sino al visitante nacional. Así es. Estamos en una temporada de la sierra, un ejemplo, es una de las buenas temporadas que ha venido siendo por todos los años, cosa que no está pasando en este momento. Mi estimado Carlos, y para cerrar la entrevista... ¿Por qué? Porque tienen miedo de viajar a la costa. Comprendo. Para cerrar la entrevista, mi estimado Carlos, también esa invitación en esta agenda de feriado de agosto, pues para todo el público, tanto nacional como extranjero, sabemos de las playas y los lugares paradisiacos que tiene Santelén, Nolón, Montañita, Salinas, Ancón. Esa invitación, Carlos. No, sí, realmente estamos, yo creo que todo el sector turístico estamos preparados, yo creo que estamos muy unidos, realmente no es solamente el trabajo de la fuerza pública, estamos la empresa privada realmente bien unidos, preparados para brindarles seguridad, para brindarles comodidad, para brindarles esa rica gastronomía que tiene. Realmente es parte de nosotros los empresarios también, el trabajo que estamos haciendo, estamos preparados para que vengan a disfrutar de esas más de 26, 28 playas turísticas y maravillosas que tiene la provincia de Santelén, y también les invitamos realmente no solamente al turismo del sol, playa y arena, sino también tenemos muchos otros atractivos como el agro, como el deporte, como lo que es la gastronomía, están las artesanías, hay mucho más allá que la playa, que visitar en Santelén, y por qué no aprovechar en este momento, obviamente el avistamiento, las ballenas, que lo que hemos llamado es la gira del amor, les invitamos a toda la población nacional, a toda la población extranjera, que nos visiten, visiten a Santelén, el trabajo también es nuestro, estamos preparados para brindarles, no solamente realmente comodidad, sino también seguridad. Que así sea entonces, Carlos, un gusto tenerlo aquí en Unnoticias, dada la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes, excelente día. Hemos estado con el ingeniero Carlos Zabat, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santelén.